El señor Raúl Llobeta es antropólogo entre un montón de cosas, porque es antropólogo, es docente, es investigador, es profe también de volei, bueno, un montón de cuestiones que tiene en su haber. Pero hoy vamos a hablar concretamente sobre el carnaval y el comportamiento del carnaval, ¿no? Con un montón de cuestiones que podemos tomar aquí, ¿no? ¿Qué está bien desde el comportamiento? ¿Cómo nos comportamos o qué sería comportarse bien o comportarse mal? ¿Cómo andás, Raúl? Hola, ¿cómo te vas? Bienvenido. Gracias. ¡Feliz carnaval antes que nada! ¡Feliz carnaval para todos y todas! Por favor, qué lindo que es el carnaval. Y sí. ¿O no? Sí, toda expresión de alegría es linda, ¿no? Y sí, viene para mí además, Raúl, como a poner desde lo social un alivio, ¿no? ¿Lo vamos a decir así? Sí, yo creo que sí, más todavía cuando se vive en épocas como se vive, ¿no? Claro. La inflación, bueno, ahora ya hablo más como economista, la inflación permanente te da la sensación de que mañana va a ser peor. Porque ya hace tantos años que cada vez nos vamos achicando y eso te va produciendo mucho nervio, mucha tensión, mucha angustia. Y sí. De que el futuro no va a ser mejor que hoy. Y eso nos carga de tensión y de angustia. Entonces, cualquier fiesta social o cualquier evento que tengamos compartidos para sacarnos la angustia y nos viene bien, ¿no? Totalmente. Que sea compartido entre amigos, con la familia, como sea, ¿no? Pero de verdad que viene para mí a poner un momento, unos días aunque sea, ¿no? Como, bueno, a relajarse. Más allá de todo lo que sucede, como que también este malestar en la cultura o lo que se le pueda llamar, es necesario, ¿no? Sentir como un alivio. Y casi todas las culturas tienen sus fiestas donde te sacás el malestar que tenés como grupo por algún motivo. Claro. Hoy podemos tener malestar económico, hace 10 años otro, dentro de 10 años otro, ¿no? Claro. Pero casi todas las sociedades, por la mayor parte, tienen sus fiestas como de compresión, ¿viste? Como las ollas a presión que tienen, que sale así. Sí, 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 claro, 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 sí, yo sé cuál me decís. Que te sacaron medio viejo el esquema. Ah, sí. Pero es como sacar la presión que tenía en la cotidianeidad, ¿no? En el caso del carnaval, acá se nos mezclan dos costumbres, si se quieren, o dos hábitos sociales. Uno de las personas que vivían acá en América, antes que lleguemos los descendientes de europeos, que era el festejo del fin de la cosecha. Aquí ya hablamos de los pueblos originales, ¿verdad? De los pueblos originales. Bien. Porque vos tenías todo el verano, trabajabas, trabajabas, trabajabas para cosechar, y el fin del verano, que es ahora que termina, terminabas de recolectar lo que cosechabas y festejabas el tremendo esfuerzo de todo el año. Claro. Y agradecías a la tierra por lo que te había dado en el verano. Bien. Por eso también se agradece a la tierra en el carnaval acá. Y sobre eso se trae la costumbre de Europa. Algunos dicen que es de origen italiano y del otro lado, que es la fiesta de la carne, digamos, el carnivale. Ajá, el carnivale. Sí, que es más o menos lo mismo, pero del lado europeo, que era después de un tiempo largo o de un año de esfuerzo, liberarse. Entonces se mezcla una costumbre europea con una muy vieja costumbre social que tiene que ver con la naturaleza. Y los seres humanos nos aprendemos los unos del otro, los seres humanos nos vamos moviendo por el mundo y aprendiendo nuestras costumbres. Además nunca va a ser lo mismo una cuestión liberal de alguna forma o liberarse de cómo lo percibe o lo vive o en un contexto europeo de cómo lo vivimos nosotros, ¿no? Y esto creo que hasta el día de hoy. Tomamos costumbre de Europa y la adaptamos a lo que somos nosotros. Claro. Y en esa mezcla se ha hecho esta fiesta que a mi ojo tan rica y tan divertida que es un carnaval con una mezcla de costumbre, una muy larga que tiene que ver con la naturaleza, con la relación con la Pachamama, como deidad de una diosa mujer. Claro, que ahí es cuando uno va a las comparsas, ve los mojones, ¿no? Y viste que en los carnavales viejos era abierto y era un dar. El que hacía su carnaval daba. Claro. Era abierto, eran invitaciones. Claro, como ha ido creciendo y se ha hecho un poco más comercial, ya no es tan así. Y se ha ido también todos los descendientes de europeos que antes, ponerle, cuando yo era joven y cuando era chico era más una cosa de pueblos originarios y por ahí alguno o alguna que nos gustaba eso y lo entendíamos. Ahora se ha ido haciendo más masivo, afortunadamente creo yo, todos hemos ido aprendiendo estas costumbres e incorporándolas, ¿no? Claro. Porque es una costumbre de alegría y todas las fiestas de descompresión en las culturas siempre tienen un químico que te hace andar mal el cerebro para que te puedas desreprimir, ¿no? En el caso de los europeos hay el fermento de la fruta, de la uva, el fermento de la cebada, el fermento del trigo. Acá en los pueblos originarios el fermento del maíz, la chicha. Claro. Que son químicos que al cerebro lo ponen medio bobo. Claro, claro, sí, sí, sí. Entonces te permite cosas... Y acá sería el alcohol. Sería el alcohol. Bien, en la actualidad. Mira, qué hermosura como Raúl puede, ¿no? Ahí volantear en el sentido de cómo alteramos nosotros los seres humanos nuestra conciencia a veces. Sí, las alteramos porque, bueno, necesitamos esta descompresión y tiene que ver también con lo que está viviendo la sociedad en general y cada persona. Claro. Porque, bueno, estamos todos con este tema de la economía, colectivamente estamos sufriendo eso. Y ahí además que ve que estamos viviendo cada uno en nuestra vida personal. Por ahí estamos en un problema de algún tipo. Entonces tenés angustia por lo económico. Angustia porque, no sé, no tenés trabajo, algún problema afectivo. ¿Y qué haces para sacarte la angustia? Y, bueno, entorpecé el cerebro, brindás, estás con gente que te quiere, que te abraza. El carnaval es una fiesta de abrazo, de afecto, de... Aunque no seas amigo, te querés un día o dos o tres o cuatro, digamos, ¿no? Sí. Te sentís contenido. Y los seres humanos somos seres de grupo, de banda, colectivo. Obvio. De red. De red. Cuando hacemos todos juntos algo, nos sentimos parte de un grupo y nos da calma. Qué hermoso. ¿No? Somos de red, somos de grupo, ¿no? Entonces hoy es una fiesta colectiva muy interesante. Ahora, claro, el manejo de los químicos en esa alegría puede ser complicado porque el exceso de los químicos, digamos, entre tomar un poco para alegrarte y reventarte la cabeza... Ahí hay un, sí. Sí. Ahí hay un límite porque ya perdés el control de tu propia persona. Claro. Y ahí entra el tema de lo que es que, como arrancábamos la entrevista, que tiene que ver con el comportamiento, ¿no? También, ¿no? Exactamente. O sea, cómo percibe uno ese comportarse de alguna forma y que también tiene que ver con el otro, ¿no? Porque quizás uno consume y entiendo que hace la elección sobre su cuerpo y lo que le pasa y está perfecto. El tema es qué puede llegar a provocar en el otro, ¿no? Creo que ahí es el límite. No, y bueno, también el riesgo de que en estas cosas masivas, los descontroles, que pueden, como vos decís, dañar a otra persona que vos ni siquiera te das cuenta porque, bueno, una cosa es que el cerebro te funcione mal un poquito para divertirte y otra cosa es que te funcione tan mal que ya no sabes qué haces ni qué te hacen. Claro. Entonces, como todas las cosas en esta vida, lo que es bueno, si no lo templás, si no lo mesurás, puede ser un problema, ¿no? No sé. Si sos linda, podés ser vanidosa. Si sos inteligente, podés sentirte superior. Si sos fuerte, te podés pasar de violencia. Claro. Esta cosa que decían los griegos de una virtud se puede convertir en un defecto si no la moderás y la manejás en el momento justo, ¿no? Raúl, gracias por venir aquí a la mañana del 4. Me voy a quedar con que es un momento el carnaval para juntarse, para la alegría, para los abrazos y para que esta olla que está con mucha presión pueda salir, obviamente, con tranquilidad, con juicio, como nos decían por ahí nuestros padres, ahí con juicio. Pero, nada, que sea ese momento también creo que nos lo merecemos, ¿no? Así es. Estamos en esta vida también para pasarla bien y pasarla lindo. Completamente. Gracias, Raúl. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.